Hola, soy Víctor Suárez, soy vecino de aquí de la delegación de Benito Juárez. Nací y crecí aquí en el Feminar Miguel Alemán, en Avenida Coyoacán y Parroquia. He vivido toda mi vida en esta delegación y he padecido en los últimos años las malas administraciones del Partido Acción Nacional. Es hora de dejar afuera a los corruptos del PAN, tanto en la delegación Benito Juárez como en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como en la Cámara de Diputados. No es posible la corrupción en las licencias para la edificación de edificios violando las normas. No es posible el rompimiento cada tres años de las banquetas para los negocios de las empresas vinculadas al panismo corrupto. No es posible que quieran ser deprimidos aquí en la colonia Florida, entre Río Mishuaki y Insurgentes, talando miles de árboles para hacer negocios con las grandes empresas constructoras. No es posible que pueda llegar a la delegación una gente que no ha defendido el interés de los ciudadanos de la Benito Juárez. No es posible que llegue al Congreso de la Unión Federico Dorin, una gente que fue cómplice, junto con López Doria, junto con Diego Fernández Ceballos, junto con Carlos Salinas, en la estrategia de denigrar a Andrés Manuel López Obrador. Y tampoco es posible aceptar que llegue al Congreso de la Unión Federico Dorin, un promotor de la censura en redes sociales. Federico Dorin del PAN quiere prohibir la libre circulación de las ideas en Internet y en las redes sociales. Quiere imponer la censura, como le ha impuesto Peña Nieto a Carmen Aristegui y en otros medios libres y en otros medios alternativos. Es hora de votar por la alternativa honesta, que es morena. Y en el caso de Benito Juárez tenemos a Jesús González Ismal, un ciudadano comprometido, con un legislador honesto, un especialista en derecho honesto, que presidió la Comisión contra la Corrupción de los Hijos de Marta Zagún, cuando él fue miembro de la Cámara de Diputados. Tenemos también al maestro Bernardo Batis, una de las más grandes personalidades en el mundo del derecho y de la justicia, y que hoy es un candidato a diputado federal. Yo les digo a la gente de la Benito Juárez, es gente pensante, le hablo a su inteligencia, le hablo a su corazón, a su conciencia. ¿Qué es mejor, un Jesús González Ismal como delegado o un Christian von Rerich? ¿Qué es mejor, un maestro Bernardo Batis como diputado federal o un Federico Dorin? Yo apelo a su conciencia y apelo a su inteligencia para que hoy tomemos la decisión de mandar a la basura al pan aquí en Benito Juárez.